Pues sí, hay muchos corruptos Pues sí, hay muchos sinvergüenza Pues sí, hay mucho hipócrita Pues sí, hay muchos desaprensivos Pues sí, hay políticos falsos Pues sí, hay funcionarios nefastos Pues sí, hay banqueros gánster Pues sí, hay religiosos pedofilos Pero también hay buenas personas Pero también hay incorruptos Pero también hay personas honestas Pero también hay políticos buenos Lo que falta es más justicia Lo que falta es más rapidez en la justicia Lo que falta son más medios Lo que falta es más vergüenza Tenemos que ser más justos Tenemos que unirnos por las manos Tenemos que dar ejemplo Tenemos que unirnos todos Porque también hay buenas personas Porque también hay incorruptos Porque también hay personas honestas Porque también hay políticos buenos Oh yeah Y el caso es que existe más gente buena Que mala Seguro Seguro Hay más buenos que malos Seguro Pero también hay buenas personas Pero también hay incorruptos Pero también hay personas honestas Pero también hay políticos buenos Oh yeah ¡Gracias! 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 Pero también hay buenas personas, pero también hay incorruptos, pero también hay personas honestas, pero también hay políticos buenos.